Me llamo Sor Cecilia de la Sagrada Familia, tengo 41 años, soy nació en Valencia capital y estamos en el Monasterio de la Santísima Trinidad de Villena. He nacido en una familia católica, muy creyente, generosa, que me enseñó a conocer a Jesús, a amarle. Una familia que me ha enseñado a confiar en el Señor y a, ante cualquier sufrimiento, a tratar de cualquier circunstancia, aprender a seguir su voluntad, fuera cual fuera el camino, aunque muchas veces no lo comprendiera. Tanto la primera comunión como la confirmación para mí fueron muy importantes porque me ayudaron a crecer un poco más en la fe, porque desde la comunión que hacía la confirmación, mi fe era de primera comunión. Luego, poco a poco, en distintos grupos, también el Señor siempre ha abierto una ventana cuando cerraba una puerta. Y entonces ya en el instituto y en la universidad empecé a sentir que necesitaba más unidad con el Señor, más oración, me sentía más feliz, más en paz. En todo este proceso también noté que necesitaba caminar con gente, no podía ir yo sola. Si iba yo sola, me enfriaba, me perdía, como que la tentación me podía más o me... Como que era más fácil caer, no es que no caigas, porque tentación hay siempre. Y cuando las ascuas están en el fuego o están unidas, permanecen más tiempo calientes, cuesta más apagarlas. Cuando una asgua se aparta de las demás, enseguida se enfría, se queda. Entonces yo noté eso. Y luego, además, había cosas que a lo mejor no podía compartir con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la misma vocación y todo el mundo tiene... Entonces necesité acudir a la dirección espiritual. Hubo varios intentos, como he dicho antes, el Señor siempre cerraba la ventana y abría una puerta. Hubo varios intentos que no cojaron y al final encontré un director espiritual que fue el que al final me presentó a esta comunidad. Yo veía que el Señor me llamaba. No sabía si a la vida activa o a la vida contemplativa. Pero después de que aquí me enviaron un libro de la vida contemplativa y también con el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, de su vida, su biografía, sentí que era la vida contemplativa. Y algo había en mi corazón que me atraía hacia aquí. Yo notaba que mi corazón botaba aquí. Eso a mí me hacía ver que este era mi sitio. Por eso tomé la decisión de venir. Y luego aquí también al principio hay muchas tentaciones y echar, bueno, por lo menos yo echaba mucho menos a mi familia. Es una prueba, pero las pruebas te hacen fuerte. Y claro, siempre dejar a la familia cuesta, pero es que el Señor es muy atrayente. Y tampoco, para decirlo de alguna forma, se le puede llevar la contraria. Tienes tu voluntad, claro, pero es que cuando sientes ese amor y ese es también parte de ti necesidad de hacerlo. Dios es padre, Dios es ternura, Dios te quiere, Dios ha pensado para ti algo maravilloso en todas las vocaciones. Y en esto también, en la vida activa, en el matrimonio. Y como tú vas a ser feliz, es cumpliendo esa voluntad. Él nunca te va a forzar. A mí siempre me ha llevado muy delicadamente, con mucha ternura. Nadie me ha forzado. Esta vida es muy bonita. Siempre hay, como en toda la vida, hay cosas, hay preocupaciones, hay circunstancias de la vida, pero la verdad es que la vida en comunidad, la vida fraterna, tiene sus roces, pero también sirve para pulirte, para hacerte fuerte y es maravillosa. Lo importante es seguir la voluntad del Señor.